Buenas gente, ¿cómo están? Soy Danilo y en el día de hoy vamos a estar haciendo un análisis del meta después de Power of the Elements, después de que esta expansión tan hablada y tan esperada esté llegando, siendo legal y afectando, y ya tenemos los primeros regionales, lo cual es importantísimo. Esta data nos va a ayudar a poder ver cómo se viene todo el formato, vamos a ver cuáles son los mazos más importantes. Lo primero que quiero que observemos es esta información que tenemos, esta es una información parcial, todavía no se finalizó todo el recuento de todos los mazos, de todos los tops de los regionales de este fin de semana, pero ya tenemos que, aunque sean en el top 8, más del 50% han sido sprites. Como digo, falta muchísimo, muchísima información porque cuando estoy grabando este video es domingo, todavía, hoy terminó el último de estos regionales, seguimos esperando más datos, pero es un pequeño, algo que vamos a seguir viendo en el futuro. Vamos a pasar a las listas y tenemos un montón de listas de sprites, gente, que yo no, 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 no. Yo sé que dije, este mazo, dije que iba a ser tier 1, definitivamente, y es lo que está haciendo. Así que la idea va a ser, vamos a ver un poco de estas listas y después vamos a ver qué es lo que significa todos estos nuevos resultados para el meta. Y acá tenemos una lista muy estándar, la verdad que me parece extremadamente estándar. Tienes una Carrot, una Red, Tres Blue, Tres Jets, Todin, Dupe Throw, Swap Throw, Divas, después Hunt Traps, Smashers, Starter, Triple Tactics Talents, y me parece que esa es una decisión muy, muy, muy inteligente. Porque, como pueden ver, este meta va a estar llenísimo, llenísimo de Hunt Traps. Así que Triple Tactics Talents es una buena carta y además está llenísimo, llenísimo de efectos que se activan en tu turno, efectos del oponente, si vas segundo. Así que Triple Tactics Talents es una carta muy útil. Después tenemos acá unas Prosperities, cualquier carta del mazo. Y después todo esto muy común. Ahí vemos a Pointer of the Red Lotus. Esto es más que nada para poder zafar de la Ruler No More o Forbidden Droplets y ese tipo de cartas. El side deck DD Crow, yo dije, va a ser una carta excelente. Y después todo lo demás, bastante común. Esta es la lista que ganó el regional de Sioux Falls. Y vamos a ver a la que ganó el de... El de Front Ward. Otro Splite, obviamente. Y bueno, esto es muy similar. La única diferencia es que está jugando dos Reds. Y está jugando más DD Crow en vez de los Nibiruos. Pero después todo lo demás es lo mismo. Triple Tactics Talents, Prosperity. El extra deck es igual. No, está jugando Centauria. No, los dos está jugando Centauria. Solo que este tiene un build un poquito más enfocado a todo lo que son Monstruos Lynx. Como pueden ver, mientras que este tiene un poquito más de Xyz. Pero la verdad que no hay mucha diferencia. Tiene Almirage en la primera porque bueno, Almirage es combo con Swapfrog. Y después los Gammas acá. Y este, el Paleozoico que remueve uno. Nada, la verdad es que gente, Splite está haciendo lo que se pensaba que iba a hacer. Rompiendo el meta. Después tenemos otra lista de Splite. Esta la quería ver un poquito nada más. Solo porque a Bendy acá con Hulk y Fagrax la idea es terminar en eso. Hacer las langostas estas que tu oponente descarte. Y hacerse Omega le sacas otra carta. Nada, una cosita divertida. Está usando Ultimate Slayer. Lo cual me parece muy interesante. Y después, bueno, este Zombie, este Zico, perdón, que básicamente hace Critor Swap como target para las Emergency Teleport. Además de las Ogras, supongo que si tienes que hacer aquí, Fagrax no está mal. Y no quiso jugar los Gammas. Nada, y acá podemos ver a Entez con el Ultimate Slayer de Zaydeck. Supongo que prácticamente a la mente. Y después acá, más de lo mismo. Tenemos, pero tres Nimble Vivers a diferencia de D.Va. Yo prefiero D.Va. Es todo lo que voy a decir. Más que nada porque es Hulk y Fagrax. Pero ven, no está usando Hulk y Fagrax. Así que por lo menos, aunque sea consistente en eso. Y después, acá tenemos más Splites. Ah, como cotopearon estos regionales. Este es el segundo puesto. Realmente, fíjense, es todo igual. La única diferencia es Monster Reborn. Y esto es algo que me gustaría que preste la atención. Porque es algo de lo que quiero hablar cuando estemos sacando nuestras conclusiones. Todas las listas son prácticamente la misma lista. Cambia una o dos o tres cartas. Después alguna decisión en el Extra Deck. Pero después es todo igual. Así que, pasando con eso, vamos a pasar a Tier Elements. Y Tier Elements empezó con un... Empezó mucho más tranquilo. Spline no fue una cosa así sacada, tra, tra, tra. Podemos ver la lista es bastante estándar. O sea, tienen las dos cartas ya doll. Las tres Rhino, las tres Shaden, las tres Meiru, las tres Mawfenis. Dos de este King of the Swamp, que se ha estado usando bastante. Después, bueno, las tres Ogras, tres Gammas. Esto, Card of the Mice, que es rarísimo, en mi opinión. Para mí es rarísimo. Porque no te permite hacer Special, pero bueno. Es muy rara esta carta. Y después, bueno, dos de la Counter, dos de la Trampa, tres del Campo. Y un poco acá de... De Triple Tactics Talents. Y después el Extra Deck. Bueno, se está usando este bichito de vuelta. El level 1 con Instant Fusion. Tiene un motor Xyz interesante. Bastante grande. Tiene acá, supongo que será por las Cherries. Sí, tiene el target de Sprite. ¿Vieron? Y... Pero bueno, y Crush Card Virus. Esto, obviamente, por Sprite. Este quedó décimo en un regional. Ahí no llegó al top 8 por poquito. Pero bueno, me parece que es una lista que vale la pena ver. Y ahora pasemos a... Otra lista. Esta es... Está mucho más que ver con todo lo que va a Branded. Como ven, tiene un Alba. Tiene, bueno, las tres Reinos, Cartol. Todo lo que dijimos estas. El King of the Swamp. Instant Fusion. Polymerization. Esto es para buscar con King of the Swamp. Y tres Branded Fusion. Después tres Offering to the Doom. Dos Desires. Lo cual es guau. Dark Renumor. Droplets. Esto es para ganar la Sprite. Una Mystic Vine. Asumo que por lo mismo. Pero... Nada. La veo muy chiquita. La veo como muy... Muy conciso el mazo. Está bien. Pero bueno. Es un poco raro el mazo. Se me hace un poco de ruido. Y después el extra. Ahí tenemos... Nada. Lo siempre el... ¿Cómo es este? El de los Invoked. Kaliga. Después el Garuda. Este es un buen target para la Super Poly de Sprite. No sé si está jugando Super Poly. Un Warian Quimera. Bueno. Supongo que está jugando por limerización. Así que tiene sentido. Bueno. Dos de Rabostapelia. Y después es un Lenatus. Uno de este. Uno de este. Eh... Estos tres. O sea. La Kaleido. Y las dos Kit Kalos. Tenemos a nuestro querido Redoer. Y a... Después un paquete de Link. Después Pack. Ya que esto es raro. Pero bueno. Tiene sentido. Ya que me usas un mazo humileo. Tres. No necesitas la verdad. Los Normal Summon. Así que está muy bien. Tres cifras de guerra. Eh... Bueno. Pancracio. Lightning Storm. Esto está bueno porque lo puedes miliar. Y es una auto mína mística. Y después las Trampos. Supongo que esto es para cuando vas primero. Y ahí terminamos con las cosas más nuevas. Después tenemos esta lista de Eldich Mystic Mine. Eh... Si lo vi en el link profile. El chabón dijo. La verdad que no quería pensar mucho. Así que agarré este mazo. Y bueno. Realmente lo hizo. Eh... Ven que usa el motor Dogmática. Dos Nadir. Eh... Una Eclesia. Usa el motor Branded también. Y después Superpolis. Y después... Triple Mina Mística. Triple Cardos de Maestra. Bueno. Prosperity. Eh... Cardos de Maize. No, perdón. De Maize of the Land. Eh... Tres Skill Drain. Y después el paquete Eldich. Muy estándar todo. Después saca Garuda. Haciendo una muy buena carta. Muy buen tarjet para Superpolis. Esta Vampira que te permite molestar un poco al otro. Y seguir avanzando con todo el juego. Pero lo demás es muy estándar. Es Eldich, gente. Sigue pudiendo topiar. Sigue haciendo lo que tiene que hacer. Después esto sí quería verlo. Porque me quedo con ganas. Top 8 en un regional. Exorcister. Eh... Y es una lista interesante. Estás jugando solo dos de la Sofía. Lo cual me parece... Una... Una decisión importante. Personalmente yo jugaría tres. Creo es la mejor. Porque es la que te permite robar una carta. Pero bueno. La verdad que mal... Marta trayendo a Elis. Ahora es la que va. Bueno. Tenemos dos de estas. Tres de Marta. Tres de Elis. Tres de la que mete de la mano. Y tres de... La que devuelve una. Y después Hand Traps. Todas Hand Traps. Meiler. Meiler. Ogra. Ash. Crow. La verdad. A Sprite es un mazo que... Tengo que la Hand Traps que tenga sea muy buena. Y haya robado muy mal. No lo frenas nunca con una sola Hand Traps. Eh... O sea son... Es muy raro que eso pase. Así que nada. Estamos en un meta donde... Tenés que estar dispuesto a romper el campo que te van a dejar los Sprites. O frenarlo. Y este decido frenarlo. Y después es una Sky Striker. Ok. Técnicamente este es un mazo Sky Striker. No. Tenemos algo rarísimo. Me encanta. Tenemos dos Rose. Tres Reis. Una Magician Soul. Una Illusion of Chaos. Un Caballero Ilegal. Tres. De la Water Enchant. Tres of the Temple. La Reforming. Obviamente. Eh... Área Cero. Engage. Eh... La Continua Multi-Roll. Afterburners. Una de... La que pone Tokens. Eh... Horned Rounds. Dos. Eh... Sharks. Eh... Tres Widow Angkor. Obviamente Reforcement. Eh... Fully Furiel. Te da una Enchastre. Obviamente el Equipo Dracovac. La Continua. Faithful Adventure. Tres Rictos de Hermesir. Dos Desires. Dos Ophine of the Doom. Eh... Tenemos acá... Eh... Preparation of Rites. Esto es claramente para buscar Illusion of Chaos. Illusion of Chaos. Nos busca Magician Souls. Y además ya ganamos una magia en el tacho. Dos Lightning Storm. Dos Super Polly. Tres Mina. Tres Darulo Rumor. Ya saben. Sky Striker le gusta ir segundo. Y Contra Spline. La va a pasar muy bien. Después Galuda acá haciendo el MVP de lo que va a ser este formato con Super Polly A3. Y después también a nuestro querido Mood Dragon. Supongo que... Y después todo lo más es Sky Striker común. Eh... Oh, perdón. Esto queda un poco ahí grande. Ahí está. Nada. Me gusta. Me gusta cómo va esto. Y me gusta. Tiene el grifo acá. Supongo que es para cuando lo hacen ir primero. El Caballero Legal es mucho mejor yendo segundo. Cuando te hacen ir primero después de Sidek lo vas a poner. D-Crowth. Oké Collector. Eh... Super Polly. The Band Play Dawn. Esta carta es excelente contra Splite. Y... Después más Float Geals genéricos de Sky Striker. Este lo quería ver. Pero bueno. Primero vamos a ver este que me ocupa menos pantalla. Este es Punk puro. Hizo Top 8 en el regional. Me encanta. Punk puro. Me encanta. Es... Excelente. Obviamente el que... El primero en pensar esta... Esta lista fue... Pack. Si no me equivoco. Y bueno. Tenemos uno el que busca el campo. Uno el que busca la trampa. Dos Deer Notes. Muchas listas juegan tres. A mí me gustan tres. Dos Overdance. Lo mismo digo. Eh... Bueno. Tres Seami y tres Foxy Toon. Sí o sí. O sea. No sí o sí. Pero son los mejores ratios para jugar estas cartas. Uno del que fusiona. Un Shinobi Necro. Esto por lo general lo removes con tu Kaos Ruler. Sin boca y ese Faronesa. O sea. Lo primero lo traes. Ese Faronesa. Dos Rulers lo removes. Tres Special. Después se hace cosas. Tres Gizme Corochi. Sí. Obviamente. Y después Huntraps. Tres Gizme Corochi. Tres Gizme Corochi. Tres Biler. Tres Sages. Tres Nibiru. Eh... Obviamente tres Emersions y Teleport. Dos Desires. Este mazo es... O sea... Es muy difícil. Es muy difícil que... Que te remuegas todo lo que necesitas. Estás jugando 48 cartas y te podés remover... Eh... Dos de esta. Una de esta. Una de esta. Dos de esta. Esto. 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 Y no te importa. Dos de esta. Después Super Poli. La Trampa. Y tres Impermas. Y después. Eh... En el Extra tenemos. Bueno. Su Fusión. Garuda. Eh... Tenemos a... Fórmula Synchron. A Kae. Robas una carta. Tuki. Hace Synchron. Eh... Kaos Ruler. Tenemos a... Ah! Este es el nuevo... Este es el nuevo Synchro de los Palk. Está buenísimo. El Synchro 8. Y después. Acá tenemos a Baronesa. Y a... A este otro muchacho. Yo por lo general. Eh... El de los Sorzol. El nivel 10. Por lo general. Estás removiendo mucho el cementerio. Y también incluso el turno de tu oponente. Así que. Podés. Y no hace falta que sea el cementerio. Si no. Y podés de esa forma. Nada. Remover. Sin tarjetear. Eh... Psychic End Punish. Este bicho es increíble. El papi chulo. Y después tenés dos de estos dragones. Y que es muy bueno contra Backrock. Que le sirvió muchísimo contra Backrock. Y el Halky Fireworks. Obviamente. Tenés al Vampiro Zombie. A... Lambda. Y esto es muy interesante. Porque muchas veces. Decía que hacía el combo completo. Y terminaba en esto. Entonces cuando tenían a Nibiru. Y Bailer. Eh... Como... Esperaba que deje la baronesa. Para que tenga más impacto. Entonces después la baronesa podía negar el Nibiru. Eh... O el Bailer. Y después con el... Con el Gamma en la mano. O en el otro. Y después acá para autequear. Ogra. Todas cartas acá para matar a... Al meta actual. ¿No? En el Cybex. Bastante autospecatoria. Y ahora sí. Eh... Quería hablar de esto. Oh. Miren este Earth Machine que ganó. El regional del Richard Sand. No. Eh... Sí. No sé. Vi como se llamaba. Richard Sandpleys. ¿No? Ok. Nada. La verdad que no sé muy bien cómo pusieron esto. Así no conseguí la mejor imagen. Lo siento. Pero... Viene ahí Earth Machine. Es un build bastante... No está usando nada nuevo. No está usando nada nuevo. Nada. Es cuestión de que tu mazo haga lo que tiene que hacer. Y Splite no sea lo suficientemente capaz de ganarte. Así que... Nada gente. Ahora. Es lo que yo quería hablar. El impacto que estos... Los resultados vemos en el meta. Yo no creo que se mantenga así. 100%. Porque Splite va a seguir siendo uno de los mejores mazos. Sí. Obvio. Ya lo venimos hablando desde hace un montón de Splite. Es increíble. Es un mazo muy bueno. Pero a diferencia de Tierlements. Es un mazo que... Y... Gente. Yo estoy... Si pudiese pagarlo estaría cuando Splite. Así que no. No se da fienden nada. Splite es un mazo más simple de llegar a las decisiones correctas al momento de hacer Tech Building. ¿No? Es algo que vemos acá. En todas estas listas. Son todas en la misma lista. Solo que con dos o tres cambios. ¿Eso está mal? No. Obvio que no. ¿Por qué? Porque ya se decidió cuáles son las buenas cartas. Ya se sabe cuáles son las buenas Techs. Ya se sabe cuáles son los buenos ratios de todo. De ultimo podés decir. No. Yo voy a jugar dos Reds en vez de una. O yo voy a jugar en vez de Halkify Brax. Y... 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 Voy a jugar Nimbol Vida. Ok. Sí. Está bien. Podés hacer eso. Pero... Es mucho más fácil decir eso que agarrar y sacar la lista perfecta de Tier Laments. Además... Es mucho más fácil estar cómodo con un mazo como Splite. Donde las cuadras son cosas muy lineales a un mazo de mileo y de ir viendo sobre la marcha como lo es Tier Laments. Lo estuve testeando mucho el mazo para hacer el video de cómo jugar Tier Laments. Y... La verdad que... Se notaba. Se notaba que no es un mazo fácil de masteriar. Va a llevar lo suyo. Mientras que Splite la verdad que es un mazo. Una vez que aprendés los combos. Realmente no tenés que pensar mucho como... Bueno voy acá. Uh mi oponente me frenó en esta jugada. Listo. Voy por esta otra línea. Es mucho más fácil que... Ok. Bueno. Mileo 4. Bueno. Digo mileo 3. Bien. Ahora que esto... Esto me tira y esto me tira. Pero si hago esto entonces me pierdo el efecto de esto. Entonces esto no me conviene. Pero puedo hacer esto para traer esto y de esa forma reciclo. Y después con este revivo mientras este se envía y después mileo 5. Yo creo que eso es algo que le falta mucho y que va a hacer que el mazo tarde en despegar. Además de que le falta todavía... ¿Cuál va a ser la mejor build? Yo creo que estas builds no son las mejores. Eh... No sé si me hace extraño. Le falta gas. Yo siento que es un mazo combo mucho más fuerte. Acá lo estoy viendo como un mazo tirando a midrange pero que le falta el combo. No sé. No me gusta esta forma. Quizás es la forma que se tenga que jugar. Quizás no. Pero bueno. Yo creo que lo que vamos a ver al comienzo del formato es muchísimo más splite. Por mucho tiempo. Hasta que la gente empiece a darle la vuelta a tier a la menz y a estos nuevos y a los mazos combos de antes. Y ahí el formato va a cambiar de vuelta. Así que hay gente que sabe. Si están jugando a sprite este es un momento de brillar. Yo creo que después con el tiempo mientras vaya evolucionando el formato cada vez es más difícil. Porque además van a ser el mazo más tarjetiado por el side deck y el main deck. Así que tengan cuidado. Espero que les haya gustado este video. Gracias por quedarse hasta esta parte. Y hasta la próxima.